Música Hablamos ahora del plano nacional porque nos hemos enterado que la ANSES ha decidido prorrogar el plazo para que las mujeres que cumplen 60 años y que no han reunido los aportes puedan acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional. ¿Qué hay de cierto con esta prórroga? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Vamos a estar hablando con el ex titular del ANSES en Río Cuarto, Sergio Rivarola, que ya está con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Estar aquí la verdad que no había venido. Para nosotros también es un placer que puedan usar este espacio para difundir todo tipo de actividades y para aclararnos un poco el panorama porque fue un tema muy controversial, hubo reclamos sociales a partir de esta decisión que ahora se echó para atrás. Digamos, no hay suspensión de esta moratoria. ¿De qué se trata? Claro, en realidad hacemos un pequeño raconto. Se trata de una prórroga a la moratoria Ley 26-970, que es del año 2013, si mal no recuerdo, y que ya tenía una prórroga anterior y que el 23 de julio, es decir, dentro de 20 días aproximadamente, tenía su fecha de finalización. Muchos reclamos porque hay mucha gente con urgencia, con necesidad de jubilarse, algunos ya tienen la edad. En este caso, esta moratoria quedó específicamente orientada para la mujer o las mujeres y había una incertidumbre respecto de si se prorrogaba o no. Finalmente se decidió la prórroga. Esto fue la semana pasada, al menos es lo que dio a conocer el gobierno. Y cuando ahondamos en los detalles del decreto que da la continuidad a esta moratoria, hay un inconveniente que para mí y para mucha gente es crucial y es determinante. Es decir, si bien se prorroga la moratoria por tres años más, lo que no se ha producido es una modificación del dispositivo mediante el cual se aplica la moratoria. Esto es la fecha de corte que se toma para incorporarle años a aquella mujer interesada en beneficiarse con la jubilación a través de esta moratoria. Voy a poner un ejemplo para que sea claro porque ya me ha pasado. Vos cortame. Sí, como no dale. En este 2019 cualquier mujer con 60 años cumplidos o por cumplirlos nació en el año 59. Para incorporarse a periodos de aportes se toma siempre desde que cumple los 18 años, es decir, desde el momento en que ingresa al mercado laboral. Se supone que a los 18 años, se supone que no, está determinado que allí puede ingresar al mercado laboral. Como no tiene aportes, entonces ahí recurre a la moratoria. Esta moratoria le compra, entre comillas, aportes, después los va a devolver, ¿no? Pero le compra aportes para que pueda regular su situación desde que cumple los 18 años. Es decir, la persona, mujer que este año cumple o cumplió 60 años, nació en el año 59, en cualquier día de este año, y cumplió los 18 años en el año 77. Desde el año 77 en adelante le compramos años para que sume a los efectos previsionales. Entonces, desde el año 77 en adelante tenemos que conseguirle 30 años, porque la ley general indica que hay que tener 30 años de aportes. La moratoria se engancha, obviamente, en esa ley general. Si le contamos 30 años porque no tiene nada, no tiene nada de aportes, nos va a dar hasta el año 2007. 77, 2007 son 30 años. El problema está en que esta moratoria, con este dispositivo técnico, nos deja comprar solo hasta el año 2003. 4 años antes de los 30 años de la mujer con 60 en este año. ¿Me vas siguiendo? Sí, o sea que algunas mujeres podrían quedarse igual, más allá de que se haya prorrogado esta moratoria, igual se quedan afuera. Exactamente, ¿por qué? Porque la fecha de corte que decía recién no se modificó en esta ampliación de prórroga. Y en el mejor de los casos le podemos comprar a la mujer que hoy tiene la edad para jubilarse, pero no tiene los aportes y en el mejor de los casos le podemos comprar 26 años. Nos faltan 4. 4 años es mucho para una mujer que, como en muchos casos ha pasado, ha sido ama de casa, por ejemplo, y ha trabajado toda su vida, porque la mujer que trabaja en su casa, se sostiene familia, es una trabajadora. Es un gran trabajo y es una trabajadora. Y el Estado en esto no lo ha reconocido con el paso de los años en el contexto laboral que eso representa. Pero bueno, volviendo al tema de la moratoria, le faltan 4 años, no va a poder jubilarse. Y aquí el gran problema, porque la mayoría de las mujeres con la edad para jubilarse, este año, que han pasado por el ANSES, han ido a consultar, no estaban con esta condición que ahora es obligatoria, tener estos periodos de aporte para sumarle la moratoria y que se puedan jubilar. Ese es el gran problema que tenemos ahora con esta prórroga, que tiene el anuncio positivo de la prórroga, pero esconde detrás un problema mayor que es cercenar el derecho a la jubilación. Cercenar el derecho a una jubilación digna y además atentar contra la igualdad de género, la equiparación de género, porque a la mujer, una vez más, se la discrimina por no contemplarla ante esta limitación que implica esta moratoria. Antes de seguir con los detalles de esta prórroga y hablando de esta problemática que tenemos mucho para hablar, nosotros cuando se había anunciado que se suspendía la moratoria, habíamos consultado con un abogado especialista en cuestiones laborales, donde nos decía que no era una suspensión, sino que ella, desde el momento en que se había habilitado este beneficio, se sabía que el 23 de julio era el final de este beneficio y que no era una suspensión. ¿Qué es cierto en eso? Sí, lo que pasa es que toda ley, en este caso, puede tener una ley general, tiene una fecha de inicio de vigencia y no queda derogada hasta que una ley superior se superpone o está por encima de esa ley. En este caso, las moratorias siempre tienen fecha de inicio y fecha de corte. ¿La moratoria qué es? Es una mora, es decir, es estar en deuda con algo, es no haber regularizado algo. Están las moratorias impositivas de las FIP que son muy comunes, empiezan en tal fecha y terminan en tal otra, y es muy común que toda moratoria tenga prórrogas, se puedan extender, porque siempre van, esas moratorias van modificando el alcance del universo de beneficiarios posibles, en este caso, para jubilarse. Entonces, es cierto que tiene una fecha de finalización, porque así se establecen los periodos de todas las moratorias, pero también es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar antes que la moratoria un derecho que ya ha reconocido, que es el derecho a la seguridad social, el derecho al acceso al sistema previsional y, por ende, el derecho a una jubilación digna. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo puede hacer ahora? Y además, no quiero inferir en esa interpretación que me dabas del profesional que habló, pero es muy probable que algunos razonamientos se asienten en un problema de financiamiento. Acá no hay un problema de financiamiento porque el Estado ya tiene presupuestado desde hace varios años el funcionamiento de la moratoria. O sea, acá no es que tiene que incorporar un ítem nuevo al presupuesto general que vaya a rentas y de ahí se desprenda al sistema previsional. Por el contrario, las moratorias ya tienen vigencia, por lo menos la última, desde el año 2005 y se han incluido, por lo menos desde esa fecha hasta ahora o hasta no hace mucho tiempo, más de 3 millones y medio de personas. Es decir, el universo que nos queda no es un universo como el que ya accedió. Con lo cual me parece que no hay un problema de financiamiento, no hay un problema de instrumentación. Solo hay que tener decisión política para incluir a este caso un universo de mujeres que va a quedar afuera. ¿Y ya hay una posible solución? ¿Lo están planteando? No, esto está planteado. Hay proyectos en el Parlamento que dan cuenta de este pedido. Es decir, prorrogar la moratoria o hacer una ley nueva que tenga que ver con un proceso de inclusión de todos aquellos casos que se presentan de esta naturaleza y que puedan ser alcanzados en una nueva ley que supere el régimen de la actual moratoria de la que estamos comentando o que incluya un dispositivo mejor al que tenemos con esta prórroga que se acaba de conocer. ¿Se han incrementado los turnos en el ANSES y la cantidad de gente que acude a partir de esta noticia de que se prorroga la moratoria? No, no. Los turnos en el organismo son programados con 30 a 60 días de antigüedad. Es decir, ahora se están dando turnos, depende de los temas, pero los turnos de jubilación se están dándose a 30 días. Es decir, que los que se están otorgando, la gente que se llega ahora, ya soco en su turno hace por lo menos 25 o 30 días. En realidad lo que hay es mucha consulta, algunos con turnos y otra gente que llega sin turno, porque evidentemente hay mucha expectativa. Y me parece que en eso el organismo, quienes conducen el organismo, deberán hacer el esfuerzo para que por lo menos la gente pueda tener la información que corresponde. Porque es muy delicado que la mujer en este caso, que sabe que está incluida en una moratoria, pero que cuando llega con el turno se encuentra con que si no tiene un piso de aportes no se va a poder jubilar, es frustrante, provoca obviamente una situación de mucho enojo, de sentirse realmente defraudado, porque el derecho lo tiene, la ley la tiene. Y por el dispositivo que contiene esa ley, ese derecho, no se puede jubilar. O sea que se generan las condiciones legales y el marco institucional que corresponde, pero cuando va al nudo que hace efectivo ese derecho, no lo puede hacer. Entonces es como una trampa esto. El anuncio es muy bueno, la prórroga de por sí llama la atención y parece una buena noticia, pero cuando se va a hacer efectivo esa ley para que se traduzca en un beneficio, no se puede. Y ahí hay un problema que es un poco lo que decíamos antes, no se afecta el derecho a la jubilación y en este caso de la mujer. ¿Estas decisiones políticas están más contextualizadas por el año electoral o por realmente garantizar la seguridad social de las personas? Y me parece que esa es la pregunta del millón tal vez. Da la sensación que es un anuncio que tiene que ver más con la cuestión electoral, que se aproxima ahora. Pasarle la bola al otro. Sí, y que no tiene tanto que ver con una visión política desde el Estado, desde el Estado, que trascienda a los gobiernos y que tenga que ver justamente con tener a un sector social que históricamente ha sido postergado. Que si bien se ha avanzado mucho en años anteriores en materia de inclusión, los años y décadas de arrastre hacen que cuando se corre un poquito el Estado de esa visión de inclusión, otra vez nuestros jubilados vuelvan a ser castigados con una suerte de discriminación desde el punto de vista político, por ende con su impacto social. Y lo más preocupante que es el Estado, el que corre el tablero de las decisiones en función de otros intereses. ¿Esto por qué se debe? ¿Por qué se religa este sector de la sociedad? ¿Porque ya son inactivos? ¿Porque no devuelven al Estado de alguna manera alguna actividad? Y en general la visión liberal es justamente ubicar al sector pasivo como un sector que produce más costos que beneficios en términos del mentado concepto del liberalismo o del neoliberalismo que es la racionalidad del gasto público. Cuando se habla de racionalidad del gasto público se afectan siempre las políticas sociales. Y dentro de las políticas sociales las primeras que son las seriamente afectadas son las vinculadas a nuestros jubilados, a nuestros pasivos, a la tercera edad o a los adultos mayores. Eso es casi una película muchas veces vista en la Argentina y a lo largo y ancho de Latinoamérica y de otros países del mundo. La reforma laboral que se intentó llevar adelante obtuvo su freno producto de las movilizaciones, de los reclamos de los trabajadores, de los sindicatos, de otros sectores sociales también. Y la reforma previsional pudo avanzar en el Congreso. Fines de 2017, ustedes recordarán, todos recordaremos lo que pasó con esos días de diciembre previo a las fiestas de mucha tensión política y sobre todo mucha tensión social en las calles con movilizaciones, pero que no pudo quebrar la barrera del voto mayoritario de la Cámara Baja en ese momento. Y se avanzó de manera significativa en modificar entonces la ley de movilidad. Ahora los jubilados ganan menos, están muy por debajo del índice de la inflación, que es como venían cobrando antes. Y se ha trastocado, entre otras cosas, lo que va a hacer, si es que se avanza en este sentido, con la ampliación de la edad jubilatoria. Esto va a abarcar a todos los trabajadores. Y también se avanzó sobre lo que es el paulatino o la paulatina desintegración del fondo de garantía, que es lo que ha venido sosteniendo el funcionamiento del sistema en todos estos años. Así que la moratoria, con este anuncio de prórroga, pero sin su correlato en la modificación del dispositivo técnico, es decir, en esa fecha de corte que comentábamos antes, es casi una cáscara vacía. Y haciendo un resumen, aquellas personas que sí pueden acceder a este beneficio, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta si, primero tienen la edad, sacan el turno, con su documento se presentan, y básicamente saber que a la fecha, tal cual está anunciado, y se comienza a instrumentar la prórroga de esta moratoria para la mujer, para las mujeres, deben tener como mínimo un piso de tres años y medio o cuatro de aportes. De lo contrario, no les va a dar el derecho, lamentablemente, tal cual está planteado. Muchísimas gracias por todos los datos, por toda la información. Bueno, Vanes, muchas gracias por invitarme, por compartir este espacio, así que cuando quieran, a disposición. Por supuesto, bienvenido siempre. Bueno, gracias. De esta manera, entonces, pasaba Sergio Rivarola, ex titular del ANSES en Río Cuarto, con todos los detalles de esta prórroga, la moratoria previsional para las mujeres amas de casa generalmente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!